MMMTutoriales Bienvenidos al canal MMMTutoriales Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Foreman En esta ocasión vamos a hablar sobre el flamante sistema operativo de Microsoft Windows 10 y del que seguro que habréis oído hablar sobre sus opciones de privacidad pero en este tutorial no vamos a hablar sobre este aspecto sino sobre otro que no es nada baladí sobre todo para aquellos de vosotros que tengáis poco ancho de banda Como debéis de haber escuchado alguno de vosotros Microsoft utiliza nuestra conexión entre usuarios para enviar actualizaciones de forma más rápida a modo de peer to peer En este tutorial os voy a enseñar como desactivar unas opciones para ahorrar algunos recursos que durante nuestra navegación nos resulte más fluida Bueno, pues ya sabéis, si estáis interesados, a acompañarme La nueva idea de Microsoft para las actualizaciones y ahorrar recursos en sus propios servidores y utilizarnos a nosotros a modo de peer to peer para bajar dichas actualizaciones no es malo, pero no tiene en cuenta todo el mundo ya que nuestro PC puede estar constantemente subiendo archivos de actualizaciones y limitarnos nuestro ancho de banda y en aquellos casos en los que tengamos muy poca cobertura entonces vamos a tener un problema durante nuestra navegación para desactivar dicha función nos vamos a dirigir al explorador aquí escribiremos con y nos va a ofrecer unas opciones y nos vamos a ir a la que pone configuración pulsamos sobre él en esta ventana que se nos abre vamos a ir a actualización y seguridad pulsamos en esta sección debemos de ir a la que pone windows update y en la sección opciones avanzadas pulsamos y nos abrirá otra nueva ventana en esta sección nos vamos a ir a elige el modo en que quieres que se entreguen las actualizaciones pulsamos y nos abrirá esta última ventana y aquí en la sección esta que veis aquí que pone cuando esto esté activado es posible que el pc también envíe partes de actualizaciones y aplicaciones de windows bueno pues vosotros posiblemente la tengáis activada si no habéis trasteado nunca en esta sección simplemente lo que tenéis que hacer es desactivarla y ya está dicha opción ya no nos va a volver a copar nuestro ancho de banda en el próximo reinicio ya lo tendríamos desactivado como veis ha sido sencillo pero en ocasiones windows no nos pone fácil y tenemos que trastear un poco para desactivar algunas opciones también aprovecho para deciros que las obligaciones me han tenido un poco apartado para estar con nosotros espero estar un poquito más asiduamente y nada que seguiré intentando hacer algún tutorial útil tanto de windows 10 como de windows 8 y nada espero estar un poquito más con vosotros y me despido hasta el próximo tutorial adiós 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 adiós